¡Vamos! 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 El viento me sopla de nuevo al oído la frase ideal Caigo parado más de la plenca Y si traigo eso ya no es fatal Porque yo sé que Quiero la vuelta de Puerto Rico El cantor lo escribimos Será mayor de platicar El vida para mí lo que para otro es un sueño Tener de amigos, a mis hermanos Tener de manos a mis amigos Pensaba en el pasado Tener de manos a mis hermanos Tener de manos a mis hermanos Tener de manos a mis hermanos A ver me caí la puerta Y tovarme con el cielo Encontrarla en sabor a la de tu boca Y así morirá de una vez Mi querido Mr. Ryan Entre un fan y el rock-roll Me siento de las desgracias Tengo un millón Tengo un ferry Tengo un魚 No sé muy de cómo aparthe first al nero Y no sé cuándo dirá la introducción Si fuera más posible Como acabo Oye, yo soy siempre el primero en batirar Lo que eres el tema de los que siempre pasan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!